Gracias amigos por continuar con nosotros en esta edición de Café con Voz, en este contexto de hoy jueves especial, en donde vamos a conversar unos minutos con el cónsul de Israel en Costa Rica, el señor Amir Rogman, que nos acompaña desde San José. Le agradecemos muchísimo estos minutos. Bienvenido a Café con Voz. Muchas gracias, don Luis. Buenas tardes a usted y todos los seguidores. Qué bueno que podemos platicar estos minutos. ¿Cómo ha tomado cónsul su país esa carta que envió la dictadura de Daniel Ortega a Naciones Unidas indicando que, bueno, que tratan de desviar la atención ustedes con el tema de decir que hay una base terrorista en Nicaragua o en Centroamérica y que Hezbollah ya funciona en el territorio nicaragüense? ¿Cuál ha sido la reacción del ministro Netanyahu alrededor de estos señalamientos allá en Naciones Unidas? El primer ministro no dio respuesta a lo que menciona. Y yo quiero aclarar que lo que nosotros estamos diciendo y lo que hemos dicho en los últimos días también es que tenemos preocupación de actividad iraní en territorio nicaragüense. Tenemos conocimiento de actividad de Hezbollah en Latinoamérica y por eso tenemos preocupación que esta actividad también duplica a otros territorios de otros países como de Nicaragua. Quiere decir entonces que no hay una afirmación categórica en relación a este tema porque, bueno, la embajadora dijo al diario La Prensa que la plataforma, ¿verdad?, o Centroamérica se podía convertir casualmente en una base de terrorismo y que usted dijo incluso que a despacho 505 que ya en Nicaragua había algún tipo de operación de parte de Hezbollah. Pues yo quiero aclarar que nuestra preocupación es por la amplitud de actividad iraní en Nicaragua. Tenemos pruebas de actividad de Hezbollah en toda Latinoamérica. Incluyendo Nicaragua. Los lugares donde han descubierto actividades de Hezbollah en América Latina, hay una lista de países que Nicaragua no está allá. Pero cuando veamos la realidad, cuando hay presencia masiva iraní en Nicaragua, cuando circulan miles de pasaportes venezolanos falsos en manos de agentes iraníes en América Latina, cuando hemos logrado identificar activistas de Hezbollah en países amigos, los terroristas de Hamas que fueron detenidos en Argentina y Brasil en el último año, estos son países amigos de Israel. Pues por eso nos da mucha preocupación a un país hostil a Israel, con liderazgo comprometido con Irán, por la facilidad de duplicar este tipo de actividad a Nicaragua también. Es decir, hasta esta hora hay alguna evidencia, no hay evidencia entonces de que existen en Nicaragua células de Hezbollah funcionando. Yo no tengo información sobre células de Hezbollah en Nicaragua que puedo compartir. Solo lo que tenemos para compartir son las actividades en el último año y últimos años en toda Latinoamérica. Estamos preocupados por la situación y la posibilidad de este tipo de acciones en Nicaragua. Hasta ahora los órganos de inteligencia, profundizar el tema del Mossad, por ejemplo, que investiga las conexiones y que le da seguimiento a los movimientos de Hezbollah o en el caso de Hamas, no tienen entonces hasta ahora una situación que les llame la atención en particular con Nicaragua. Porque en días pasados fue noticia por todas partes las declaraciones que brindaron y lógicamente pues ahora usted está aclarando que no es una situación tan grave ni tan determinante como se dijo en días pasados. Yo no quiero hacer la situación menos grave que lo que es. El problema con la defensa contra terror es dos problemas centrales. Uno, que defenderse es mucho más difícil que atacar. Y segundo, es que nunca tiene todo el conocimiento de la situación. Y por eso hay que hacer análisis constante de la situación. Lo que sabemos es que en América Latina ya han encontrado grupos terroristas afiliados con Irán. Y ya sabemos que el incremento de las relaciones entre Irán y Nicaragua hace la posibilidad de actividad de grupos terroristas desde esta territoria contra objetivos israelíes o americanos, por este caso. Lo que es preocupante, nos da mucha preocupación. No tengo información que puedo compartir sobre células activas en Nicaragua. Pero a mí me dan muchas preguntas porque los iraníes con pasaportes venezolanos circulando aquí en América Latina en general, que tienen este tan fácil acceso a Nicaragua y otros países, ¿qué están haciendo? ¿Cuántas células, aparte de las células que hemos encontrado en Argentina y en Brasil en el último año, o aparte de las células que encontraron en Bolivia en 2017 con 3.5 toneladas de explosivos, aparte de estos, ¿cuáles otras células iraníes no conocemos? Y decir que, mira, hasta que no tenga la prueba que exista este terrorista en este día que va a cometer este acto de terror, no vamos a dar cuenta al inicio. No, tenemos que aprender del pasado recente en el Medio Oriente, del pasado recente en América Latina, de las intenciones y habilidades de grupos iraníes, de la presencia masiva que tiene Irán en Nicaragua. Este no es algo pequeño, pues ahora Irán es un país que nos atacó abiertamente, nos atacó el uso de proxys, y que uno de sus objetivos es la eliminación de Israel. Otro de sus objetivos es la eliminación del eje democrático del mundo. Pues, sí, no tengo para compartir el nombre de un activista Hezbollah en Nicaragua de este momento, pero lo que sé es que exista Hezbollah en América Latina, que el paso hasta y desde Nicaragua es fácil, y la posibilidad de esta actividad es por lo menos preocupante, si no es obvio. Ahora, la preocupación que usted me manifiesta y que ha manifestado también la embajadora, la han compartido con Estados Unidos, porque la verdad es que a veces vemos a Estados Unidos preocupado, pero no ocupado. ¿De a qué me refiero? Que el avance de los enemigos de esta nación en América Latina es evidente, y las acciones para detener ese avance no son muy claras que se diga. Primero es que Israel históricamente comparte información con agencias americanas, de Estados Unidos, y con todas las agencias de inteligencia de países amigos en América Latina. Pues, siempre estamos en contacto. A mí no me toca esta parte de actividad, porque soy en el ramo diplomático, pero que constantemente hay esta colaboración. Sí, lo que ha mencionado de los avances de Irán y de todo este eje radical en el mundo, es que nosotros debemos seguir trabajando en el marco de la ley y de la democracia. Una de las ventajas que el eje antidemocrático, que incluye el régimen de Ortega, que incluye países como Irán, es que ellos pueden jugar con cualquier reglas. No deben escuchar la ley internacional de la guerra, no deben escuchar el mandato de derechos humanos, de la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Ellos pueden hacer lo que quieran, decir lo que quieran, manipular lo que quieran, y usar herramientas antidemocráticos como quieran. Y en este marco, yo quiero mencionar que preocupación, para mí es una preocupación mundial, pero evidente aquí en Latinoamérica, es el uso de propaganda, falsas noticias, y manipulación de información que el régimen iraní está haciendo en todo el mundo democrático. Usando las herramientas del mundo democrático para crear caos en Estados Unidos, como publicó la Casa Blanca, que agentes iraníes están involucrados en actividad anti-americano, anti-israelí, anti-democrático. Hasta en Israel, que hay involucración de agentes iraníes en manipulación de información y crear de odio. Y también aquí en Costa Rica, yo veo los mismos agentes de caos en las redes sociales, afiliados siempre con el gobierno de Maduro, siempre con Irán, y nos da mucha preocupación de la manipulación de la opinión pública que hace Irán en América Latina también. Ahora, ¿ya fue notificado Israel oficialmente por Ortega del rompimiento de relaciones, o no lo han hecho todavía? No, ellos publicaron en la Gaceta, publicaron en los medios del régimen, nosotros nunca hemos recibido ninguna carta oficial de las relaciones. Ahora, previo al anuncio oficial de rompimiento, hubo una reunión en el Parlamento que controla la dictadura en Nicaragua, y ahí se le llamó a Israel a este enemigo de la humanidad en esa asamblea. ¿Esto qué significa para Israel? Porque cuando te dicen que ya sos enemigo, subís el tono a otra dimensión. Y tomando en cuenta el operar de Irán en América Latina, entonces estamos hablando de que Irán es el socio de Ortega, o es un compinche de Ortega en sus acciones, o un amigote de Ortega en sus acciones, ¿cómo lo toman ustedes esta calificación de enemigo de la humanidad y qué consecuencias podría traer esto? Y yo creo que, no sé si no fuera tan triste, fuera un poco cómico, que ellos, socios de Irán, toman la libertad de no solo pensar que son defensores de algún tipo de derecho humano, más que ahora son, ellos nos van a enseñar cómo cuidar los derechos humanos. Yo no creo que un país sin derecho de votación y sin el derecho de elegir su liderazgo, un país tiene el espacio o el derecho a criticarnos. No sé, yo creo que, esta es otra cosa, más del último año, pero también en los últimos años, es que en foros donde hay mayoría de dictaduras, como la ONU, por ejemplo, que la mayoría de los países miembros en la ONU son dictaduras, allá explican a las democracias, como Israel, como Estados Unidos, cómo hay que ser más democráticos, mientras que ellos hacen lo que quieren con el presupuesto nacional, con los derechos de sus críticos, con los derechos de su pueblo. Pues, yo creo que Israel es una democracia, primero, Israel está en un guerra duro, pero mientras estamos en guerra, seguimos la ley internacional de la guerra a la pie de la letra. Esta es una declaración que el gobierno mencionado, ni Irán, no pueden decir. Pues, creo que mejor que se enfocan al mejoramiento de los derechos humanos en sus propios países, antes que nos enseñen cómo ser democráticos. Ahora, señor cónsul, esta hostilidad de parte de Nicaragua, al margen de las acciones que están ocurriendo allá en su tierra, y en el Medio Oriente, ¿hay alguna posibilidad de que Irán presione o se ponga de acuerdo con sus socios para que haya sanciones más severas en contra del régimen de Daniel Ortega, porque hasta ahora parece envalentonado, parece estar diciendo aquí estoy, soy del lado del grupo de los rudos, de los malos de la película, y no tengo miedo de que pase nada conmigo. ¿Puede repetir la pregunta? Asociarse con, o sea, presionar a sus socios, en este caso Estados Unidos, por ejemplo, para que haya sanciones más severas en contra de un régimen que se ha vuelto cada vez más hostil en contra de Israel y levantándole la mano y alabando las acciones de Irán y todo lo que sea en contra de Israel. Nosotros estamos en contacto constante con Estados Unidos sobre la actividad de Irán y también sobre violaciones de las sanciones contra Irán. Sabemos que existe una serie de actividades contra sanciones aquí en América Latina en general y cualquier violación de las sanciones que descubrimos reportamos a Estados Unidos y nuestros socios. Un ejemplo conocido de esto es la detención de un avión venezolano en Argentina últimamente que fue utilizado para pasar las sanciones contra Irán. Pues, sin entrar en detalles, yo quiero decir que parte de nuestra misión es identificar cualquier violación de las sanciones contra Irán y reportarlas a Estados Unidos para ejecutar las sanciones contra Irán. ¿Cómo valoraría lo que pasó antes del rompimiento? ¿Esa relación Israel-Dictadura de Nicaragua ¿cómo era? ¿Hubo intentos de mediación o hubo una cuestión de negociación o fue una ruptura sorpresiva? Tuvimos cambios en las relaciones entre el gobierno de Ortega e Israel porque no es la primera vez que rompan las relaciones pero con con la renovación de las relaciones en 2014 tuvimos relaciones amigables digamos ellos nombraron un embajador de Nicaragua no ubicado en Israel pero dedicado a Israel tuvimos algunos proyectos con becarios nicaragüenses y proyectos con ex becarios también de proyectos que desarrolló Israel nos recibieron en las autoridades siguen siempre con el discurso anti-israelí en los foros internacionales pero las relaciones con el gobierno fueron digamos amigables podemos decir a persona a persona siempre han estado israelíes que vivían y que viven todavía en Nicaragua y creo que este basado es en el que la relación entre los nicaragüenses y los israelíes a la a la vista que yo puedo tener siempre fueron fueron muy buenos la la hay buenos sentimientos entre entre Nicaragua y Israel en general la deterioración de las relaciones entre Nicaragua e Israel últimamente empezaron con o aceleraron con la visita del presidente iraní en Nicaragua y los firmes de acuerdos de cooperación entre Nicaragua e Irán también previo de esto cuando recibieron un terrorista buscado por la policía en el renombramiento de Daniel Ortega en 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 2022 este señaló la dirección que las relaciones iban a ir eh y desde 2000 desde agosto agosto 23 fue el punto cuando despidieron junto con otros cónsulos honorarios el único representante israelí oficial en el país y desde este momento casi que no tuvimos relaciones la verdad que oficialmente tuvimos eh relaciones pero la comunicación fue muy muy lenta y minimal entre los eh los dos países eh nosotros como embajada siempre hemos logrado desarrollar relaciones con el pueblo nicaragüense en proyectos en capacitaciones en cooperación eh económico entre identidades israelíes y nicaragüenses siempre tratamos mantener buenas relaciones con el gobierno eh a pesar de todo el criticismo que tenemos contra una eh contra contra el el la violación del derecho de elecciones etc pero mantenemos buenas relaciones y fue decisión de nicaragua de romper las relaciones hasta qué punto esas acusaciones que hace la dictadura de daniel ortega de señalando a israel de cometer crímenes de lesa humanidad los afectan la voz de daniel ortega afecta a israel en el mundo si no mira ese nicaragua tiene su votación en los foros internacionales pero allá normalmente veamos batallas perdidas que no hay mucho interés en los hechos solo de de la de de culpar a israel por parte de un grupo masivo en estos foros que ya tiene una mayoría automática yo creo que aliarse con el eje radical en el mundo muestra a qué lado de la historia quiere ser yo Israel quiere ser en el eje americano democrático israel también sigue la ley internacional como he dicho el gobierno de estados unidos de alemania y la corte internacional de derechos la guerra que tenemos contra el grupo de jamás en Gaza es una trágica es una tragedia sí pero no cada tragedia es un crimen de guerra y nosotros hacemos todo el esfuerzo posible para minimizar esta tragedia pero nosotros no elegimos empezar esta guerra y nosotros no como nuestros enemigos no como Irán tampoco actamos siempre en el marco legal internacional de la ley y este calificó no solo el gobierno israelí obviamente pero también la corte internacional de derechos humanos y los gobiernos democráticos en el mundo el criticar esta acusación infinito no está basado en números aunque la tragedia de una guerra de una persona en una guerra es una tragedia real y a mí me duele a las miles de tragedias que están pasadas en mi país pero no podemos no defendernos y no podemos no actuar contra agresiones anti israelíes y acusación pregunto porque esto es algo que la gente discute un montón muchas veces ha habido excesos de parte de israel en la respuesta ha habido excesos porque la gente dice ok tiene que haber una respuesta tienen que defenderse pero ha habido excesos usted cree que ha habido excesos que ha habido acciones que han sobrepasado y que han acabado como usted dice una vida es mucho y han sido no una sino decenas y centenas de vidas las que se han perdido en esto excesos la la definición de por por posianalidad es lo es el fin planea fin militar planeado de la acción militar la ley de la de el el acuerdo de genebra y terroba también dedican que el uso de escudos humanos es un crimen de guerra en un crimen de lesa humanidad la responsabilidad de la vida y del daño de un una persona usada como escudo humano es del grupo terrorista que está usando estas personas como escudos humanos nosotros hacemos todos los esfuerzos y esto ya hemos probado en números para minimizar totalmente el daño colateral a los a las personas que no están involucrados pero mientras grupos armados están ubicándose entre la población en los hospitales es imposible y por qué la pregunta es si es exceso la ubicación de estos grupos armados en población civil y por qué están allá por qué nadie pregunta a jamás por qué están ubicándose y escondándose en los campos de refugiados y por qué no luchan de afuera porque a jamás no le importa la vida de los palestinos no le importa la vida de los palestinos menos que se usen como escudos humanos y si hay daño civil si hay muertos civiles pueden usarlo por la propaganda pero jamás juega el papel enorme en el bienestar del pueblo palestino y mejor que no se escondan entre el pueblo y nosotros hacemos todo posible para no tocar ni pelito de un persona inocente pero es una situación imposible imposible y no sé si han visto la cantidad de armas escondidas en hospitales escuelas kinder campos refugiados y el lanzamiento de cohetes desde casas vecindarias escuelas hospitales nos ponen en una situación imposible nosotros hemos tenido un cese de fuego y estuvimos muy contentos con el cese de fuego hasta que empezó la guerra jamás si y yo siempre he dicho y lo repito verdad este es un conflicto que tiene décadas pero el 7 de octubre del año pasado fue que se encendió esto nuevamente por ese ataque brutal de jamás en contra de israel para finalizar señor cónsul existe alguna posibilidad de reconciliación normalizar las relaciones con la dictadura y que condiciones se podrían considerar para necesarias para reanudar relaciones diplomáticas con la dictadura en nicaragua es una buena pregunta yo no 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 creo que tenga una buena respuesta israel en nuestra carta fundamental decimos que nosotros tenemos manos abiertas a la paz con nuestros vecinos y con todos los pueblos del mundo pues nuestra intención por fin es tener buenas relaciones no solo con nicaragua pero con nuestros vecinos inmediatos también en el momento el liderazgo nicaragüense eligió aliarse con el eje radical del mundo espero que que pasarán cambios en su país que la voz del pueblo que sigue que sigue la paz mundial esta situación que tiene ahorita va a liderar el país a un a aliarse con el eje democrático del mundo mientras tanto si sigue esa alianza con el eje del mal como usted señala no usted el occidente señala que el eje del mal Irán y todos sus aliados Rusia y los demás mientras tanto es una pregunta que me han hecho a mí y son afirmaciones que han hecho algunos de mis entrevistados mientras tanto nicaragua tiene como tiene puesto un blanco que que israel ve con atención no con atacarlo militarmente pero si un blanco al que tiene que prestarle más atención de lo debido si obviamente no tenemos siempre dar interés e intención a los lugares donde no tenemos conocimiento y el la más presencia iraní en Nicaragua y la menos presencia israelí tenemos menos conocimiento de lo que está pasando muchísimas gracias cónsul Amir Rockman por esta entrevista deseamos siempre que las cosas caminen lo mejor posible porque la verdad es que el mundo hoy día está en una situación bastante convulsa y lógicamente que su país está en medio de toda esta situación que a diario a diario nos conmueve lo que pasa alrededor de esta situación crítica allá en israel allá en la franja de gaza esperamos que ese sea el fuego y que ese entendimiento se encuentre lo más pronto posible le dejo unos segunditos para que se despida de la audiencia que también le dice gracias por habernos acompañado muchas gracias don luis por el espacio muchas gracias a todos los seguidores espero que primero este sea la última guerra y que la próxima vez que hablamos podemos hablar sobre el futuro en el medio oriente el desarrollo y del progreso en el medio oriente y la paz que esté reinando en el medio oriente un abrazo consul cuídese ok muchas gracias ahí está la entrevista con el consul Amir Rockman ustedes tienen ahora mucho que platicar alrededor de las preguntas y las respuestas que hicimos porque siempre después de cada entrevista hay espacio para los intercambios gracias por habernos acompañado en esta edición de contexto en especial cuídense y nos encontramos mañana en enfoque si recuerden que no hay mañana sin café